Traidores a la patria han llamado algunos a los diputados de la oposición por su voto en contra de la reforma eléctrica porque la discusión todavía no se acaba, todavía no termina y así como la semana pasada los panistas quisieron denunciar ante la fiscalía a AMLO y a Morena por una supuesta campaña de odio, ahora Morena denunciará a los 223 diputados opositores. ¿Tú qué opinas? ¿Merecen ser llamados traidores o no? Agárrese que México es la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes ahí apretándole al like, a la manita arriba, que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que le aprietes a la campanita. Así, YouTube te avisa cada vez que tenemos un video y tú apoyas a estas voces independientes. A saludar también, por cierto, a todos ahí en los comentarios. Vámonos con la información, señores y señores. Mario Delgado se las está regresando ahora a los diputados de la oposición y al Partido Acción Nacional específicamente. El dirigente nacional de Morena informó que de manera directa, porque si usted no se enteró, para eso estamos, se va a hacer una consulta o se tenía planeado en su momento hacer una consulta ciudadana para ver si se presentaba una denuncia contra los 223 diputados que rechazaron la reforma eléctrica. En este caso, Mario Delgado dice, pues ya sin consulta, vámonos directito. Y la llevamos hacia la Fiscalía General de la República. En conferencia de prensa, Mario Delgado dijo que esta misma semana ya va a estar lista la querella que presentarán ante la Fiscalía General. Pero durante un mes estarán recolectando firmas de todos modos de los ciudadanos que quieran suscribirse a esta demanda. Parte de su discurso, bueno, lo dijo ahí en un evento, el Festival por la Soberanía de México, donde estuvo acompañando Citlaly Hernández, y bueno, de esta manera se expresó. El pueblo de México va a decidir si nosotros retomamos la denuncia que hizo nuestro presidente en 2014 y presentamos ahora nosotros una nueva denuncia en contra de estos 223 traidores que se hagan responsables de sus actos y que le rindan cuentas a la historia de nuestro país. Y ojo que primero fueron el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que creo que son los únicos que están ahí haciendo el borlote, ni Movimiento Ciudadano, ni PRD, bueno, en PRD andan ahí medio quejándose, pero pues para los cuatro o cinco que son, no hacen mucho ruido. En el Partido Acción Nacional es donde sí están haciendo ahí el zafarrancho en la Fiscalía General de la República y en donde ellos dijeron que van a denunciar a AMLO y a Morena. Primero, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a demandar a Mario Delgado y a Citlaly Hernández. Se fueron primero en contra de ellos. El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, que es el que estamos viendo ahí en pantalla, Jorge Triana, presentó esta demanda en contra de la secretaria general y el presidente de Morena, Mario Delgado. Y bueno, respectivamente, estuvieron presentando esta denuncia, así como dirigido hacia quienes resulten responsables, según la querella presentada por los delitos de, ahí le va, daño moral, difamación en contra de las y los diputados federales que votaron en rechazo a la reforma eléctrica. Y bueno, ahí entrevistado en las instalaciones del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el diputado explicó que llamar los traicioneros a la patria se configura en un delito como difamación. ¿Usted qué piensa al respecto? Vamos a escuchar qué es lo que dijo, por si se lo perdió. Y después lo comentamos. La dirigencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en concreto, de su presidente Mario Delgado, su secretaria general Citlaly Hernández, porque están manejando públicamente, imputando públicamente y sin que medie sentencia previa, imputando y señalando a todos los legisladores que votamos en contra de la reforma eléctrica del presidente como traición a la patria, traidores a la patria. Traidores a la patria no es nada más un insulto, no es nada más una denostación, es un delito que se encuentra debidamente tipificado en el artículo 123 del Código Penal Federal y no nos puede llamar de esa manera si no hay denuncia, porque no hay denuncia, número dos si no ha habido proceso y número tres si no hay sentencia. Entonces tú no puedes llamar a una persona de esa forma. Anunciaron la semana pasada públicamente que emprendería una campaña, una campaña de odio, por cierto, y de linchamiento, donde todos los rostros de quienes votamos en contra de esa reforma iban a ser exhibidos a nivel territorial, en los distritos electorales, en redes sociales, en medios de comunicación. El día de ayer ya empezaron a hacerlo, hicieron un evento en reforma donde aparecen los rostros de todos los que votamos en contra de esa reforma. Y yo creo que esto daña la imagen de la persona, esto trasciende al tema político, esto es un tema ya que se convierte en algo personal y bueno, pues estamos tomando las medidas pertinentes al respecto. Eso insisto, una demanda por daño moral, por difamación, por lo que han venido manejando. Y creo que las pruebas salen sobrando. Hay muchísimas pruebas al respecto de todo lo que se ha hecho al respecto. ¿En qué área la van a presentar esta demanda? Vamos a ver, se presenta aquí mismo en oficialía, aquí mismo en el tribunal. Es una demanda de carácter civil, hay que recordarlo, no es penal. Más adelante vamos a presentar una penal también por apología de la violencia, porque se ha hecho apología de la violencia. Pero en este momento simplemente es de carácter civil y estamos solicitando algo muy sencillo, la reparación del daño. La reparación del daño a juicio de la instancia correspondiente y por supuesto que se pidan una disculpa pública en medios de comunicación, que tengan presencia a nivel nacional y por supuesto que se dé un paso hacia atrás en esta campaña de odio que lamentablemente emana de Palacio Nacional. ¿Qué significa esta reparación del daño? ¿Es algo, una compensación económica? Es una... A ver, son dos reparaciones del daño, una que tiene... Y bueno, están exigiendo una reparación del daño que prácticamente sería pedir una disculpa pública. En eso se basaría. Digo, porque ya si estarían solicitando dinero, creo que sería un descaro de por demás, ¿no? Pero bueno, quien también emitió una denuncia, pero esta sí fue directamente hacia el presidente López Obrador, fue Mariana Gómez del Campo, pariente de la familia Iberdrola. Ella, bueno, sí se presentó ante la Fiscalía General de la República y tras considerarse como exhibida porque le llamaron traidor a la patria por apología del delito e incitación al odio, ahí le va, y a la violencia son las razones por las que la diputada del Partido Acción Nacional demandó al presidente López Obrador y a Morena. Y por medio de sus redes sociales, la propia Mariana Gómez del Campo dio a conocer que se estarán haciendo las denuncias correspondientes tras ser exhibida como la traidora por votar en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente y en un tuit la diputada se observa un cartel en el que aparece una foto suya al igual que la leyenda traidora a la patria acompañada de la imagen de la legisladora que escribió su molestia al respecto. Recordemos que este tipo de imagen yo nunca vi al presidente ponerlas pero donde sí las vi demasiado fue en redes sociales, en Twitter y a quienes más vi compartirlo fue a ciudadanos, no a políticos. También hará una denuncia contra los ciudadanos Mariana Gómez del Campo también hará eso. Mire, le pongo uno de los tweets en donde se molestó mucho y ahorita le voy a poner un videíto también de ella. Ahí está. Me tachan de traidor a la patria por haber votado en contra de la reforma eléctrica del presidente. Presentaré las denuncias correspondientes en contra del presidente de México y de la dirigencia de Morena por apología del delito, incitación al odio y a la violencia. Yo quisiera rescatar una frase que dijo la semana pasada en el Senado la senadora Antares que señaló si el pueblo les estuvo pidiendo que votaran de una forma y ustedes no le hicieron caso entonces tomen las consecuencias. No es una campaña de odio. Se tienen que acostumbrar a que el pueblo les demande. ¿No es esa frase la que dicen los diputados o los servidores públicos cuando toman protesta? ¿Y si así no lo hiciera? ¿Que el pueblo me lo demande? Ahí está, señores. Le pongo el video de Mariana Gómez del Campo. Estamos aquí en la Fiscalía General de la República denunciando penalmente al presidente de la República y a la dirigencia de Morena porque las y los diputados que votamos en contra de la reforma eléctrica lo volveríamos a hacer mil veces y ellos no pueden tacharnos de traidores por no haber coincidido en una reforma eléctrica destructiva y que además no iba a generar nada de inversión ni de crecimiento. Basta de monopolios en México. 224 diputados son más que vos que a ti, señor presidente. Venimos a defender la Constitución. Millones de mexicanos decidieron que nosotros estuviéramos en la Cámara. Les comentamos no nos van a amedrentar para que nosotros votemos en contra del INE ni que tampoco para que nosotros militairesemos el país. La democracia va y estamos siendo la oposición que ustedes decidieron. Por nuestros derechos por nuestras libertades y por nuestra patria lo vamos a hacer. Un abrazo a la sociedad mexicana a toda esa que nos arrojó y que hoy somos unos solos y tenemos un proyecto sacar a Morena y vamos por México. En 2024 votaremos en contra de Morena. Se van y vamos a volver a crecer y a ser el país que tenemos que ser. Es un honor ser opositor. Es un honor ser opositor. Es un honor ser opositor. Y bueno, hasta ahí le dejamos el video. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su opinión? Yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. No se olvide que me ayuda bastante apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México de la Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!